Hola amigos y bienvenidos a mi canal. Así es, el creeper podría ser un musgo conocido como esphacno. Como saben, he estado investigando acerca del origen del creeper y de los hongos y las esporas, ya que se menciona que el creeper se reproduce por esporas y adicionalmente se comenta que este acumula gases en su interior. Por otro lado, su textura y lo comentado por Notch de que su apariencia es como hojas crujientes o secas, más allá de su nombre que se pudiera malinterpretar por enredadera, pueden dar cabida a que su cuerpo esté cubierto por este musgo, desde su textura hasta su capacidad explosiva, que se reproduzca a través de esporas e incluso el por qué se carga eléctricamente podría encontrarse en esta planta o que esté basada en esta misma. Así que comencemos. El esphacno o esphagnum se traduce al griego como esponja. Obtiene agua del aire, por lo que no tiene raíz. Su contenido de agua va a variar dependiendo de la humedad del medio ambiente y tiene una alta tolerancia al desecamiento. Esto les permite tolerar la falta de agua por periodos más largos que las plantas vasculares y también recuperarse más rápidamente de la rehidratación. Es un género de musgo generalmente de color blanquecino y después que este se seca se suele volver ligero, por lo que el musgo blanco es otro nombre que se le da. Este suele crecer como una alfombra sólida, gruesa, suave y esponjosa como el césped. Recordando pues que Notch describe al creeper como hecho de hojas crujientes y el color de la textura, posee verdes claros y hasta blanco, por lo que es probable que este esté compuesto de este mismo. Claro, estamos hablando también de que su anatomía sería la de un ser viviente híbrido entre planta y animal. Recordemos que según el Movistari nos dice que este explota para liberar esporas que harán crecer nuevos creepers. Como muchos de otros musgos, el esfagno dispersa sus esporas a través del viento. Este contiene una serie de cápsulas de apenas un centímetro. Y también, si recuerdan lo mencionado que este acumula gas en su interior, cuando la cápsula está madura, los tejidos internos se contraen y entra aire, se secan las paredes, se genera presión y el upérculo, que sería la tapita de la cápsula, es forzado a abrirse para poder liberar las esporas. Claro está, esto se suele dar en situaciones cálidas y soleadas. Este proceso le permite alcanzar velocidades de 3.6 metros por segundo, e incluso se ha demostrado que esta explosión forma un vórtice o un anillo durante la descarga el cual permite que las esporas alcancen más distancia. Y esto es muy similar a la explosión del mismo creeper. También, tenemos que tomar en cuenta que la explosión del mismo no es tan potente como una TNT. Es probable que el creeper explote en nosotros para liberar sus esporas y que las llevemos con él y seguir expandiéndose. Y el que esté relacionado con la pólvora, pues es bien sabido que éste absorbe grandes cantidades de carbono y también absorben azufre, materiales que se suelen utilizar para la creación de la pólvora. Y hablando de que tiene la propiedad de cargarse como un rayo, y es que parece que estas briófitas pueden integrarse y aprovecharse para obtener electricidad, como por ejemplo, es el caso del MOSFM de Fabien Felder, de una radio que funciona con electricidad, producida por un puñado de musgos, que en este caso, funcionan a modo de celdas de combustible natural. El método de tecnología biofílica aprovecha el proceso de fotosíntesis de las plantas, que entre otras cosas, producen un movimiento de electrones. Esto es una corriente eléctrica que, aunque es muy pequeña, se puede sacar provecho de ella. Esto podría explicar por qué éstos pueden cargarse y quedar cargados al ser alcanzados por un rayo. Otro ejemplo de aprovechamiento de electricidad producida por un musgo es el collar anti-redes wifi de Jacob Scott, que, igual que en el caso anterior, utiliza el poder del musgo para hacer funcionar un inhibidor de redes wifi cercanas. Y esto lo menciono por el tema del creeper y el warden, que son primos. Por cierto, a este musgo también lo llega a parasitar un hongo. Entonces, es posible que este mop esté basado en este tipo de planta, que muy bien recubre su cuerpo, dándole esta textura y colores verdes blancuzcos. También, el hecho de que estos se reproduzcan con esporas y la forma en que lo hacen, absorbiendo aire, e incluso se hinchan antes de explotar. Y quizás, con ayuda de compuestos de gases, lo que le permite disparar sus esporas, y el hecho de que se pueda cargar con un rayo, venga dada por sus propiedades de producir electricidad, la cual ya está siendo aplicada como una tecnología. Bueno amigos, esto ha sido todo. Esto fue Vladimir, un juegazo y a dormir. ¡Gracias!